Ricardo Monreal ya sacó el oficio político y de forma muy pero muy amable le dio a entender al gobernador de Hidalgo, priista por cierto, que la aplanadora del bienestar va en serio. Ay, Ricardo Monreal, Ricardo Monreal. 17 de los 30 diputados que rindieron protesta en el Congreso de Hidalgo son de Morena. Por lo tanto, tienen mayoría también en Hidalgo. Todo eran risas y diversión hasta que no los dejaron poner en el trono de la mesa directiva a uno de los suyos. Ayer los legisladores locales de Hidalgo llegaron hasta el Senado de la República para solicitar la desaparición de los poderes en Hidalgo. ¡Háganme el favor! Dicen que el gobernador Omar Fallade está interviniendo en la operación de la Cámara y quieren impedir a toda costa que eso siga ocurriendo. Y Ricardo Monreal, ya ves que está en todo, este señor está en todo prácticamente, le envió un lindo mensaje al gobernador. Obviamente los compañeros de Hidalgo, vinieron todos los diputados, son 17, son mayoría. Y hay una crisis política instalada en Hidalgo porque no está funcionando la Cámara, que está el presidente y la mayoría de legisladores. Están planteándole al Senado la primera desaparición de poderes del Senado, cuya facultad exclusiva le corresponde al Senado de la República. Pero yo voy a morirme con mi afán de conciliar, no voy a ceder en eso. Voy a buscar al gobernador, que les he pedido que me permitan antes de ingresarla formalmente. Porque una vez iniciada formalmente, tenemos que darle tránsito. Omar Fallad, somos mayoría, no te quieras pasar de listo, te vamos a partir la madre. ¿Y quién quiere partirse la madre? Mejor seamos amigables y más bien entiende lo que te estamos diciendo. Eso es lo que le dijo casi casi Ricardo Monreal, que por cierto anda en todo. Miren, acusan a Omar Fallad de querer perpetuarse en el poder y mantener el control hegemónico mediante argucias legales y chantajes buscan someter al legislativo con una reelección ilegítima en la presidencia de la Junta de Gobierno. A ver, como no está hablando de Morena, está hablando de lo que quiere hacer Omar Fallad con el Congreso de Hidalgo. Miren, y Omar Fallad no es nuestra persona favorita. No. ¿Se acuerdan cuando le dijo a las mujeres que mejor se durmieran vestidas para no embarazarse? En fin, pero si algo tenemos que aceptar es que la aplanadora de Morena quiere llegar a todos los rincones de este país. Y lo grave de esto es que a veces quieren imponer justamente lo que a ellos les conviene, como lo hemos visto en los últimos días. Humberto Augusto Verás Godoy fue elegido por su bancada para presidir la mesa directiva, pero se negaron a reconocer el nombramiento de María Luisa Pérez Perusquía como líder de la Junta de Gobierno. Advierten que la preista Pérez Perusquía accedió a una curul a través de la reelección por la vía plurinominal y junto a otros misteriosos designios como las reformas de la ley orgánica y nombramientos de funcionarios como el procurador fiscal y el fiscal electoral, además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos de ese Estado. Todos son decisiones afines a la administración de Fallad. ¡Uy, qué fuertes declaraciones! Y bueno, ahí en el Senado lo recibió también el coordinador de Morena, Monreal, Frank Underwood, quien para calmar las aguas prometió buscar al gobernador de Hidalgo para hacerlo entrar en razón y así restaurar la institucionalidad por esos lares. Que se serene, dice. Yo le pedí que no ingresaran formalmente el recurso. Están todas las firmas para iniciar el proceso de la desaparición de los poderes. Le he pedido, dice, que no le presenten, que no lo ingresen formalmente, que me den posibilidad de esta tarde de hablar con el gobernador a ver si entra en razón. Espero tener una respuesta en las próximas horas. O sea, te está amenazando. No, hasta te pone cronómetro que ya se te está acabando el tiempo. Y pues vamos a ver si Fallas le toma la llamada al pupilo, pupilo, de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo de México. Y si es algo que se puede hacer para que no ninguneen a los morenistas hidalgenses. ¿Y qué es lo grave aquí? ¿Que así es como Morena se va a comportar en todos los estados? ¿Eso era lo que estábamos esperando la gente? ¿Ustedes votaron por esto? ¿Por torcerle la mano como cochino? ¿Por amenazas? Miren, este es Ricardo Monreal. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Y miren, acostúmbrense. La cuarta transformación. En la cuarta transformación viene incluido Ricardo Monreal. Y tenemos seis años para hablar de ti, Ricardo Monreal. ¡Gracias!